En una noche de luna, prisionero de la nostalgia, soñaba cosas bonitas de aquellos tiempos Que tú me amabas, frente a frente quería tenerte, para decirte muchas verdades El sentimiento de la nostalgia, hecho por tierra en mis realidades Disfrutemos la reconciliación, a pesar de tu error no te guardo rencor Muchas lunas tenemos para vivir, cuando hay amor no te falta Pedir perdón, dedicaré mi tiempo libre, para ti cuando hay amor no te falta Pedir perdón, eternamente viviré pensando en ti Pedir perdón, eternamente viviré pensando en ti Me confesaste que fui el primer hombre, yo te creí Me demostrabas una experiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que me imaginé descubrir el demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Mierda, endemoniada Perdón Este es el mensaje Teauer Perte Gracias por ver el video.